No, hijo, no tengo es nada Tengo actitud y determinación Van unos en carrito abajo, los looteamos ¿Dónde, güey? Aquí en la cancha Te están matando No, nega, nega, nega ¿Adivina qué hice? No puede ser ¿Te devolvieron? No, no puede ser No me hecha uno El par no es la de vida ¿Dónde está? A todos de ti weón Bueno Me bajó todo el escudo, si tiene un escudito No Tengo puro... vendas Vamonos 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 No sé No sé Por eso te digo, porque se ve rápido No sé Yo soy un tipo de acción Yo no puedo morir Estoy rápido Me eché a uno Y ya me eché a otro Sube a uno Sube a uno y sin audio Pero no me rematan Ah ya te remataron Ahí viene el tipo Uno y sin audio Y ya te remataron Y ya te remataron No puedo ser marico No puedo ser marico No puedo ser marico No puedo ser marico